¿Quién no ha tenido un accidente con su ropa? Como por ejemplo que no le funcione el zipper o se le rompa el pantalón o la falda cuando está por ejemplo en medio de un compromiso. A mucha gente le ha pasado. Alonso Casillo nos acompaña del estudio y nos habla sobre las reparaciones rápidas de ropa, zapatos y mochilas. Hola Alonso. Adelante Alonso, buenas noches. Buenas noches amigos. En estos momentos lo que necesitamos es una solución rápida y buena para volver a nuestra actividad con toda normalidad. Un empresario vio esta oportunidad y brindó una solución. Este momento en el que salimos a la calle a un compromiso importante o al trabajo y por cosas del destino se te cae un botón o se te rompe el pantalón y no tienes tiempo ni para cambiarte o regresar a la casa y necesitas un arreglo rápido. Esto nos ha pasado a todos de aquí que un empresario pensó hace 7 años en darle una respuesta a esta necesidad y creó su propio concepto. Buscar un lugar donde nos pusieran un cíper, un botoncito, cualquier otra cosa y pues nos tocaba muchas veces ir lejos, lugares que a veces no conocíamos y dejar nuestras prendas. Otros accidentes comunes son que se te arruine el cíper, se quiebre un tacón o la tapita del zapato, se te daña la cartera, la mochila, entre otros. Sí, la verdad que sí, y sí he tenido casos de clientes en los que han venido con el saco amarrado. Mira a Sara, me pasó tal cosa, ¿verdad? Si es verdad que existen sastres y costureras, lo que menos se tiene en un momento así es tiempo para dejar tu prenda de un día para otro, porque la inmediatez hace la diferencia. Entonces tú venís y pronto se te arregla en el momento, tú pasas cómodamente, te quedas encerradito ahí mientras nosotros hacemos nuestro trabajo y ya tú te vas tranquilo a tu casa. Carolina Durán asegura que este tipo de servicios le ha ayudado a salir de muchos apuros. Paso dejándolo, hay parqueo, que es otra situación que a veces se dificulta. Lo entrego y me queda tan cerca de la casa que eso es súper práctico. Los precios por arreglo mínimo van desde los tres dólares y todo trabajo tiene garantía. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Bueno amigos, sin duda de que este es un problema, no sé si a Godoy o a Diana ya le ha pasado, pero este tipo de soluciones realmente son muy importantes e interesantes. Claro, lo bueno es que hay opciones como Fix & Fit. Gracias Alonso.